Música Oye hermano mío ya no llores más No vale la pena sufrir ni llorar No vale la pena me llorar No vale la pena me llorar No acabes tu vida tomas tu licor No agrandes tu herida demuestra valor Que al tanto al incierto no lo cambiará Y ella tuve el rey no me traje el rey Oye hermano mío ya no llores más Que no vale la pena sufrir ni llorar Por un arma mala que ha pagado No vale la pena me llorar No acabes tu vida tomas tu licor No agrandes tu herida demuestra valor Que al pasar el tiempo todo cambiará Y ella tu desprecio tendrá que sacar Música Si un amor te hirió de cruel manera Dale un rito borrón y cuenta nueva No vale la pena Dale un rito borrón y cuenta nueva Que si un amor te hirió de cruel manera Dale un rito borrón y cuenta nueva No te le llores que no vale la pena Dale un rito borrón y cuenta nueva Dale un rito borrón y cuenta nueva Música Si un amor te hirió de cruel manera Dale un rito borrón y cuenta nueva No te llores que no vale la pena No te llores que no vale la pena Dale un rito borrón y cuenta nueva Que si un amor 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 Dale un rito borrón y cuenta nueva Ay no le llore No le llore No le llore No le llore Dañolek favor Ay no le llore No le llore No le llore No le llore Dañolek Or國 que ese driver digno ¡Bomba! ¡Bomba! ¡Nuevecita de caja! ¡Nuevecita de caja, colegas! ¡Hablen ustedes! ¡Qué swing! ¡Qué swing! ¡Qué swing! ¡Qué swing! Oye, me encanta, me encanta, me encanta de los alfuelos